Ya va que no podemos empezar así Ahora si se puede empezar con el vlog, ahorita tengo un poquito de pena porque está la vecina ahí como tendiendo su rojo Pero bueno, en fin Ya atendí mi cama, lavé los platos, me bañé Ahora vamos a comer Y para las personas que piensan que no cocino nada Hoy les voy a hacer mi platillo más rápido que encuentro Si cocino, solo que no tanto Entonces hoy tuve ganas de hacer pasta y a mi me sale la pasta mejor que el gordo Entonces vamos a hacerle un mini tutorial de como yo hago mi pasta Bueno, creo que estos saben todos hacerlo Pero ahí pones como todo el paquete de pasta Depende de que tanta pasta coma tu novio El mío bastante Entonces lo pones ahí con agua caliente, sal y aceite Y esperas a que se cocine mágicamente Para la salsa voy a usar 3 tomates maduros Una cebolla grande, ajo, pasta y alpaca Ahora pongo todos los tomates picaditos con 2 cabecitas de ajo y lo licúo Listo Piques la cebolla en cuadritos y la fríes un poquito Hasta que esté así blandita Deje la salsa hervir como por unos 20 minutos Ya le puse todas sus especias y ya está lista para comer Y listo, así quedaría la pastita Esta es una salsa base, después ustedes le pueden colocar que si pedacitos de tocino Salchicha, atún, carne molida Yo no quería hacerla nada con carne, sino que más bien como nada más frutica Dios mío, yo estoy toda pocha, necesito comerme esto en serio ya Pero bueno, yo le pongo aquí albahaca picada, nada más la pongo a lo mío Porque al gordo no le gusta la albahaca picada, pero le gusta la pesto, en fin Y también queso parmesano bastante, porque pasta sin queso parmesano no es pasta Y así ha concluido el tutorial sin ahí cocinando Así, hashtag sin ahí ama de casa Para que vean que si cocino algo Eso, arepa, cereal y unos sándwiches que me quedan buenísimos Ya que terminamos de almorzar Ahora vamos a ir a una agencia de correos del Ecuador A buscar un paquete chino Que me llegó, que ya me llegó el mensaje Pero primera vez que me llega como a la central de correos O sea, no entiendo, me llega súper lejos Casi siempre me llega como a la agencia del policentro O me llega directamente a la casa Y esta vez tenemos que ir a Sauces Y estoy buscando aquí en el mapa como ir, como llegar Si hay, o sea, si he visto el sitio Porque cuando uno agarra los buses a San Borondón Como que del terminal, el bus se va Da como la vuelta en una rotonda Y por ahí pasa, o sea, por ahí veo la cosa esa de correos Y creo que es ahí Pero yo voy a hacer la misma ruta Entonces voy a ir hacia el terminal Y del terminal, no sé si agarrar capaz El bus que va a San Borondón O caminar Porque es como que en esa misma calle En fin, ya después les estaré contando Y les grabaré, si puedo, algo dentro del correo La tigresa Lo que las cosas cuestan en euros Y lo que terminan costando en Ecuador en dólares La misma camisa Estábamos viendo esta camisita de acá Que parecen como unos conos helados Pero no, realmente son como las cabezas de unas señoras Que más bien parece como las señoras la Nina Paz Pero con unos lentes ahí fashion Me gusta este vestido de acá Y la espalda se ha abierto Está bonito No encuentro nada que me guste Que no nos falle la verga Siempre encontramos algo ahí Pero es un adorno, no hace nada No chilla, no nada A mí me gusta es la cosa ¿Cómo se llama esa? La estrella de la muerte Pero esa de pocas semanas Ah, no, es un calendario Es la cosa Eso también me gusta Eso sí te deja poner en la casa de Star Wars ¿Te lo vas a regalar? Yo no te lo voy a regalar Si quieres comprelo tú Pero yo no te lo voy a pagar Me gusta Me gusta Que papacito Que papacito Y que nada A mí me gustan Son estos aleros Que nos hacen falta en la casa Pero no le gustan Pero no te gusta ¿Por qué? Si fueran metálicos O algo así Fueran chévere O negros Todo será Pero el porcelana Se quiebra Sientes que lo vas a romper A mí me gusta Me parece que son Cool Ah, es mi más Para poner los clips Ah, ok Miren esto de acá Ah, ya no lo dejan abrir Pero este cosito La otra vez lo vimos Y así Como Arturito Y mira esto Lástima que ya tenemos, ¿no? Pero ya tenemos Por todas las clips Si, ya tenemos Y esto Sería para mi papá Que es fanático de Batman Pero no toma cerveza Así que no tiene nada Que abrir con eso Una casa pagada No joda, gordo El platico ¿Cómo se llama La nave de Han Solo? De la Alcon Milenario La Alcon Milenario Mira, déjalo ahí Déjalo ahí Este también está Súper cool Un plato súper lindo Todo cuesta aquí Como 30 dólares Lo mínimo, creo Pero no sé Me parece que están Interesantes Me gustan las cosas Que son interesantes Que no son como que Todo el mundo Tiene lo mismo Para el cocinero De la casa Si me lo preguntan La tienda Donde están las cosas De Star Wars Es esta de acá No sé ni cómo se dice Estoy quedando sin batería Pero miren esta camisa Que encontré En el comisariato Me encanta Y miren esta de acá De Barbie Las hago hace rapito Por si acaso Si no me da tiempo Como de grabarlo Mientras me la pongo Porque esta deja 3% De batería Me gusta esta camisa Me encanta Me queda chévere De la sección de niños Del comisariato Me encanta Cómo me queda de pana Me encanta Con unos jeans altos O con unos shorts Yo creo que esta me la voy a llevar Esta también me gusta full Pero ya la van a ver Si es que la batería me da Esta a mí me gusta Me gustan todas Opinan ustedes Cuáles son las que más les gustan A ustedes Esta a mí me gusta Suavecito Acabamos de llegar A la casa No grabé más Porque se me apagó La cámara O la cámara no El teléfono Porque ya estaba sin batería Y acá tengo Mis compradas Pero lo más importante Y lo que más me intriga Es este paquete de acá De Shein Que lo busqué En el correo Que por cierto La chica del correo Fue de lo más repugnante O sea Fue súper grosera conmigo Le doy como mis datos Entonces me dice Ah Tú eres Sinaí Me dice Rincones de Oliveira Y yo Sí, sí De Oliveira Sinaí No sé qué Eso no se hace O sea Si no te sabes Decir el nombre De una persona Pues no sé Di el segundo nombre Pero no Sinaí No sé qué Así como que Ay no me importa Siguiente Pero en fin Vamos a abrir acá El paquete Yo recuerdo que pedí Fueron un jean Y un pantalón A ver Este Pantaloncito De acá Yo soy muy desesperada Para hacer estas cosas En cámara Suerte que hoy Estaba haciendo un vlog Porque si no Nunca abro las cosas En cámara Recién Recién Porque todo lo quiero abrir Ya Ay está súper bonito Pero esto Ah no Es que tiene liga Yo decía Ok yo soy chiquita Pero esto Esto de acá Lo vi full En todas las tiendas En Estradivarios En Berka Como que estos pantalones Como de vestir Formales Ay pero está súper bien Obvio la tela Es como de algodón Medio Medio transparente Si ven Pero Se ve bonito Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Esto Es un Un jean roto Que vamos a ver Si me queda Porque como yo soy tan flaca O no Yo creo que sí Pero esto Yo lo veo pati corto O no me acuerdo Si era que quedara Brinca pozo O brinca lago O brinca chargo O brinca lo que tú puedas Pero está Está bonito Yo creo que sí me queda Ahorita me los voy a probar Y de ropa 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 Terminé comprando Una camisa En cuac Cuac O como se diga Esta tienda Nunca sé como se llama Y me compré Esta camisita de acá Me encanta Está súper bonito Y de las camisas Del comisario Que al final No me compré nada Porque Mi novio se compró Otra cosa Entonces dije Ay no quiero gastar tanto Entonces lo dejemos Así Les voy a mostrar Las compras de él Porque hay muchos Varones que me ven Por acá Y dicen Muestran las compras De producción Y producción No quiere salir En el video Chico Pero bueno Él se compró Un short Aquí hay como Cinco shorts Para mí Esto es un short No sé De salir De hacer ejercicio No sé Le costó 16 dólares Y es de Maiko Ah y Esta camisa De Coac Me salió a mí En 12,90 Está súper bonita Ya les voy a hacer Tomas sexys Mientras me pruebo la ropa Cuanto quieras cámara No me incomoda Estar así Para que me enfoques No me enfoques Nunca Está bien En fin La cámara está medio chueca Pero se me está acabando la batería Y tengo que grabar Esta parte Rápidamente Siendo muy sincera Parece tela de pijama Pero bueno Con esta combinación También no cuadra nada Este Jimmy queda Burda de penincaposo Si arrimango la pata así Se ve mejor Pero así suelta Como que no Meter las manos en los bolsillos Es imposible No se puede Y bueno chicas Este ha sido todo el video Espero que les gustara Dale like Si te gustó Mi receta de comida Y este vlog Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Porque es súper fácil Le das a un botoncete Que dice suscribirse Y activas la campanita Para que YouTube te avise Cuando subo un nuevo video Pero yo subo un nuevo video Todos los sábados A las 5 de la tarde Hora Ecuador Y de vez en cuando Los miércoles También subimos contenido Este vlog de acá Tuve que haberlo subido El miércoles Pero no lo subí el miércoles Porque lo estoy grabando En jueves Y el video del sábado No lo pude grabar Porque tenía planeado Un video de comida Y andaba súper mal Del estómago Esta semana Así que no lo pude hacer Y lo vamos a dejar Para la siguiente semana Así que no se lo pueden perder Yo te mando un beso Enorme Y nos vemos En un siguiente video Chao También comenten Si les gustó mi ropa Ah y los links De las prendas de Shein Se las dejo En la caja de información ¿Ok? Chao Y por cierto La pepa sigue La pepa no se quiere ir Y yo no me quiero maquillar Les gustó mi ropa no se quiere ir